Buenos días, miren dónde creen que estamos, estamos en un pueblo maravilloso, bonito, de gente trabajadora que desde muy temprano sale a ganar el sustento diario de la familia. Estoy con mi amigo Daniel González Alegría, presidente de Osumacinta, y es que estamos dando el arranque ya formal de una obra que el gobernador Tulio Escandón hizo yo, la Plaza Cívica. Y una plaza pues que no existía como tal, había una explanada en donde aquí ponían sus carpas, hacían sus fiestas tradicionales, una en mayo, otra en octubre. Y hoy estamos arrancando una plaza que va a tener su templete, su gomo, sus baños, su estampado, una plaza digna de Osumacinta. Presidente, contento de estar aquí contigo. No, secretario, un gusto y la verdad muy contento que un sueño muy añejo hoy se hace realidad. Esta plaza tiene 47 años de historia y ha sido sede de grandes eventos culturales, cívicos, religiosos, políticos, y hoy tendrá una nueva historia. Gracias, secretario, por su gran labor. Gracias al gobernador por tener en cuenta a Osumacinta, que había sido un pueblo olvidado y hoy está en la vista de nuestros gobiernos, de la Cuarta Transformación. Es correcto, pues ya está aquí, miren, ya están las máquinas levantando, ya empezaron a demoler, toda esta plancha de concreto será demoler hasta la altura de donde está la subida, allá está el templo del Señor de la Misericordia. Y tenemos toda esta zona que se va a techar, van a poder tener aquí sus fiestas. Este es el plano, pues lo vamos a enseñar más o menos, a ver. Sí, esta parte que ven aquí es donde se está demoliendo toda esta estructura. Y aquí vamos a poner el templete para que pueda venir la banda de música, la marimba. Tenemos los baños, unos vestidores y toda la plaza central con un estampado muy bonito, con una cisterna, unos biodigestores, precisamente para no contaminar. ¿Y cómo ha estado Osumacinta? ¡Bien! Vamos atentos, vamos a mandarle un aplauso al gobernador Rutilio Escandón. ¡Aquí en el avión del gobernador! ¡Bien! Pues una hora más, y esta semana, y las próximas semanas, durante prácticamente dos meses, vamos a estar arrancando casi una obra diaria. Una obra diaria que en diciembre seguramente el gobernador estará entregando a todas las familias, para que así como en Osumacinta, todo el estado siga beneficiándose con la infraestructura. Ahí están las máquinas, las obras y apanejas, las obras y apanejas. No le vamos a perder el tiempo, vamos a dejarle con todo en esta plaza. Y el presidente puede dar su informe este mismo año acá. Todo sería genial. Y bueno, vengamos si es posible a acompañarlo a la rendición de cuentos. Vamos a leerles un poquito. Está muy temprano, ahorita hasta la mojarra está dormida, pero nosotros ya estamos pedaleando. El señor Muñoz, Manuel Martínez, Andrés Alejandro Cruz, Héctor Pinto, gracias. Saludos desde Suchiate. Nos vemos pronto en Suchiate. Vamos a estar allá el día 13. El 13 de agosto estamos en Suchiate inaugurando el Parque de la Libertad con el gobernador Rutilio Escandón. John Waldinson, un abrazo. Y Dania Zárate, muchas gracias. Desde Ixtacomitán. La otra semana arrancamos la entrada a Solo Suchiapa. Y pronto vienen más obras. Y seguí, Leslie. Nos vemos en Tapachula, Leslie. Genaro Ruiz Gutiérrez. El Bosque también vamos a tener obra ahí. Augusto Arguello, gracias. Reina Isabel. Muchas gracias, Reina Nereo. Región Mezcalapa. Eso es todo, hombre. Daniela Mijangos. Desde Comitán también. El Jiménez. El hermoso pueblo de Sumacinta. Bellísimo. Tienen aquí unas mojarras. De lo mejor que hay en el mundo. Manolo Díaz. Ni da, qué linda este parral. Vamos a estar en Parral. Tenemos ya por arrancar el parque de Santa Cecilia. Aquí traigo todo. Santa Cecilia. Y traemos ahí el proyecto. Me hace falta unos detalles nada más. Que ya lo platicé con la presidenta Elvira. Para arrancar el parque La Laguna. Traigo esos dos proyectos. Y traemos la entrada también. Que pronto estaremos avanzando. Susana Gómez. Francisco Javier Estrada. León León. Desde Tulum. A su mecha. Vean nada más. Bueno, te voy a decir una cosa, Susi. No le pedimos nada a Tulum aquí en Sumacinta. También tenemos agua. Tenemos todos estos paisajes. Ahorita que veníamos. Atravesamos el puente Muñiz. Yo cada que lo atravieso. La verdad, no dejo de llenarme los ojos de esa obra de ingeniería chiapaneca mexicana. En donde es un kilómetro prácticamente de longitud de ese puente maravilloso que conecta, obviamente, San Fernando. Nosotros la utilitaron con Chico Asen y que fue construido en mil novecientos setenta y cinco cuando se iniciaron los trabajos de la presa Manuel Moreno Torres. La verdad, vale mucho la pena. Desde Copainalá, una unidad deportiva. Vamos a platicar, Cortazar. De allá son los Cortazar. Un abrazo al amigo Tabito Cortazar. Estuve con él hace unos días platicando. Marlene Morales, muchas gracias. Desde Reforma. Nos vemos en Reforma. Iba yo a estar el lunes, pero no va a estar la presidenta, mi presidenta, la bronca, Jessy Dantori. Vamos a estar por allá. Yo creo que martes o miércoles arrancando una obra. Y el veintiuno, veintidós, arrancamos la ciudad deportiva, la unidad deportiva. Allá en Reforma. También vamos a estar por allá. Temprano y de mañana. Ahí dice Jorge Andrés. Jorge Moreno. Toluca. ¿Qué tal, mi Jorge? Un abrazo. Reynol. Tenemos un proyecto para el Issste, mi querido Reynol. Pronto lo vas a saber. Primero, Dios. Estamos trabajando con mucho amor por el Issste y por todo Chiapas. Elvirita Sánchez. Gracias. Fuerte abrazo. Armando Cordero. Gracias, Susana Gómez. Disfrutando Tulum. Aguas con los cocodrilos ahí en Tulum. Es bellísimo Tulum, la verdad. Todo México es bello. En Copa Inalá. Gracias. Sí, Claudia Baca. Un abrazo, Claudita. René Morales. Muchas gracias, Gustavo Castro. Pues bueno, esto es lo que tenemos hoy día en los Sumacinta. Más tarde estaremos arrancando una obra más. Ya verán dónde. Vamos a ir en un rato más. Ahorita vamos a echar una empanada aquí con el presidente. No desayunamos, salimos muy temprano. Nomás traemos café y pan. Pan de coita en el estómago. Y esperamos seguir teniendo el apoyo de ustedes, señor secretario. El apoyo lo van a tener siempre del gobernador Turius Candón para que Sumacinta. Decía al presidente que por muchos años no les dieron nada. Así es. No les daban obra. Es que las obras antes se segmentaban por intereses políticos, de partido, de colores. ¿Quién me da más votos? ¿Quién no me da más votos? Y ahí, pues cuando se hacían las obras así se ponían. Hoy no. Hoy se ve sin distingos, se ve sin colores. Porque en todos lados hay chiapanecos y chiapanecas que merecen justicia social. No le paremos. La verdad, pensemos en grande. Chiapas es grande y lo podemos hacer más grande de la mano de Rutilio Escandón. Y de todos y cada uno de nosotros si realmente trabajamos en unidad, en equipo y hacemos que las cosas sucedan. Hay que trabajar todos los días, mañana, tarde y noche para sacar a Chiapas del abandono en que nos tenían. Hoy el gobernador ha puesto el ejemplo de que el recurso se alcanza si se administra de manera correcta, si se trabaja con honestidad. Y que la honestidad deje de ser una palabra, una frase, un discurso para convertirse en un modo de vida. Dios los bendiga. Bonito sábado y nos vemos al rato. En un rato más arrancamos otra obra. Vamos a estar allá por Tusla Gutiérrez. Una obra muy importante que tenían años pidiéndola. Ya llegó la justicia social. Sigamos construyendo por amor a Chiapas. Un abrazo aquí a todos. ¡Sumacita! 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 ¡Hoy ganadiana! Esa viena es para todos ustedes, para todos Chiapas que todos los días trabaja con pasión, con coraje, con amor, pero sobre todo con una profunda, profunda sensación de justicia social. Dios los bendiga. Sigamos construyendo por amor a Chiapas. ¡Ánimo! ¡Sumacita! ¡Sumacita! Las mojarras riquísimas. Ya falta menos. Ya falta menos.